¿Y que la casa de los famosos apesta? Sí, pero porque alguien entró al baño y lo dejó peor que una coladera, resulta que todos estaban muy a gusto platicando en el comedor cuando Emilio va muy contentote al baño y salió petrificado del olor. Fue y le preguntó a Paul Stanley que si quién era el último que había entrado y bueno, que se armó el relajo. Nadie aguantaba el olor a cañería, pero ahí iban todos a comprobar a ver qué tan cierto era. Total que el olor a putrefacción dejó olorosa toda la casa y ni las ventanas podían abrir porque la jefa se los prohibió, pues al que le echaron la culpa fue a Nicola, que lo traían de bajada y a puro bullying. Sin embargo, el peruano lo negó hasta que se cansó y terminaron diciéndole que no solo la caca en Perú, sino también en México, ¡ay qué malos! Cuando de repente, Wendy dijo que el olor era porque parecía que la taza del baño se estaba desprendiendo y de ahí provenía tremenda peste. Cuando Paul dijo que seguramente todos los olores de los baños de los foros vinieron a recaer en el baño apestoso de la casa de los famosos. Y bueno, ninguno supo quién fue el de la diarrea que dicen que más bien olía como a crudo, pero que los espectadores sí que lo saben y ya lo sacarán a relucir. Aunque Poncho de Nigris estaba dormido y no se dio cuenta del escándalo, cuando se despertó, dijo que seguramente fue una mujer porque si hubiera sido un hombre, ya lo hubiera confesado. Aunque alguien más del Cuarto Infierno dijo que es muy común que hagan del dos y luego se metan a bañar, pues la que salió de la regadera en ese momento era Ferca. Así que, ¿quién fue el apestoso? Hagan sus apuestas. Guacala. Marisol Camacho, la chismosa.